Este es un tractor ¡Mira! ¡Tiene orugas triangulares muy grandes! ¡El caballo quiere comer heno! ¡Por supuesto! ¡El tractor traerá heno! ¡Él es tan grande y fuerte! Este es el almacén a donde vienen los autos. Por cubos neumáticos y barriles de combustible. El camión ha venido por los cubos. Este es un montacargas. ¡Mira! Sus tenedores se levantan y alcanzan fácilmente el cubo de arriba. El montacargas llevará el cubo amarillo a la parte trasera del camión. El camión tiene compuertas plegables. ¡Así es más fácil cargarlo! ¡Listo! El tractor también llegó al almacén. ¿Será que aquí hay hielo? Pero tiene que esperar su turno. El camión está lleno. Cerramos la compuerta. ¡Ya se puede ir! Buenos días, montacargas, en su almacén a hieno. En el almacén hay neumáticos. ¡Barriles! ¡Barriles! ¡Y cubos de colores! Pero, ¿y entonces en dónde el tractor puede encontrar heno? ¡Justo lo que él necesita! Este es un remolque para el tractor. En la plataforma caben ocho pacas de heno. ¡Cuánto heno! El caballo va a estar muy feliz. El tractor tiene un seguro especial para el remolque. Se puede regular según la altura. Así. Aseguramos el remolque. ¡Vámonos! ¡Vámonos! El montacargas va con el tractor. Él ayudará a descargar las pacas de heno. ¡Vámonos! Comenzamos la descarga. Comenzamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!